Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a Con Sabor a Café de nuestra serie Coffee and Crime. Hoy les voy a compartir el caso de Bruzier Brody. Él fue uno de los luchadores más queridos de todos los tiempos. Lamentablemente en el 1988 sufrió una trágica muerte en Puerto Rico. Hasta el día de hoy su muerte sigue siendo un misterio y sus seguidores creen que su asesino se salió con las suyas. Gracias a José Díaz y a Angerman por recomendarme este caso. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Es totalmente gratis. Solo tienes que hacer clic en el botoncito rojo que dice subscribe y listo. Recuerda activar la campanita de notificación. Y bueno, señores, como siempre digo, con mi cafecito en mano, ¿qué tal si comenzamos? Frank Donald Goodish nació el 18 de junio de 1946 en el estado de Pensilvania en Estados Unidos. Asistió a la escuela secundaria Warren High School, donde se destacó en el fútbol y baloncesto, pero su pasión era el fútbol americano. Cuando ingresó a la Universidad de West Texas A&M, jugó fútbol profesional en el equipo de dicha universidad. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no fue seleccionado por la NFL como esperaba, así que decidió convertirse en un luchador profesional. Al inicio de su carrera como luchador, él utilizó diferentes nombres, se podría decir que nombres artísticos, pero se dio a conocer mundialmente como Bruzier Brody. Él era un hombre de una estatura alta, medía 6 pies 8 pulgadas y pesaba 300 libras. Su altura y aspecto físico intimidaba a cualquiera. Era todo un personaje, pelo rizado, una barba abundante y usaba unas botas cubiertas de piel en el ring. En el 1968 se casó con Nola Marie Nese, pero el matrimonio finalizó en octubre de 1970. Tiempo después, se casó con Barbara Smith. La pareja se establecieron en Texas y en noviembre de 1980 tuvieron a su único hijo, Jeffrey Dean. Frank o Brody, bueno, para fines de este video me voy a estar refiriendo a él como Brody, su nombre artístico, su nombre de luchador. Él era un luchador hardcore, es decir, brusco, violento y no le importaba romper las reglas. A lo largo de su carrera participó en campeonatos a nivel mundial, incluso en Japón. Perteneció y luchó en un sinnúmero de federaciones de lucha libre, la American Wrestling Association, Japan Wrestling, la WWC o Consejo Mundial de Lucha, entre otras. De acuerdo a sus seguidores, él entraba al ring como un huracán, listo para derrotar a su oponente con cualquier cosa, sillas, cadenas u otros objetos. A pesar que Brody tenía muchos simpatizantes y seguidores, los cuales lo consideraban uno de los mejores de la lucha libre de los años 80, otros lo consideraban un luchador con una mala fama por su forma de pelear. Como dije anteriormente, era muy violento y tenía poco respeto a la integridad física de su contrincante. Su esposa dijo en una entrevista que la personalidad de Brody, es decir, el luchador, era conocida por su brutalidad y violencia, pero en casa con su familia era todo lo contrario. Era un hombre tranquilo, un buen esposo y padre. En otras palabras, el personaje de Brody era solo eso, un personaje. Él hacía todo ese show dentro del ring cuando estaba luchando para así complacer a sus fanáticos, que le encantaba la violencia cuando tiraba mesas, sillas, la cadena, todo ese show. La WWC o el Consejo Mundial de Lucha Libre era la principal promoción de lucha libre profesional de Puerto Rico. Durante los años 80 fue uno de los principales territorios de lucha libre en el mundo y adquirió fama en la isla a través de su programa Las Superestrellas de Lucha Libre. Mientras más sangrientas y violentas eran las luchas, los eventos de la lucha libre crecía cada vez más en popularidad y dinero en Puerto Rico. Fanáticos asistían a ver a su luchador favorito y disfrutar del espectáculo. Un miembro del Consejo Mundial de Lucha Libre fue el luchador puertorriqueño José Huertas González, mejor conocido como el Invader Número 1. Él nació en el pueblo de San Lorenzo en el 1946. Fue muy conocido tanto en Puerto Rico como en el extranjero. El Invader inició su carrera a mediados de los años 70 y fue uno de los luchadores más queridos de la isla, apodado como el Jibarito de San Lorenzo. Ahora que ya tenemos un poco de contexto, conocemos un poco de la vida de Brody y del Invader, vamos ahora a pasar a los hechos. El 16 de julio de 1988 se iba a llevar a cabo un evento de lucha libre en el Estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón. Brody era parte del evento y estaba trabajando en Puerto Rico para la WWC, acompañado de otros famosos de la lucha libre como los estadounidenses Tony Atlas y Dutch Mantel. Brody era una de las principales atracciones, uno de los favoritos del público por su personalidad y el show que hacía en el ring. En el evento iban a participar luchadores estadounidenses y de Puerto Rico. Algunos trulladores se encontraban en el camerino preparándose para sus respectivas peleas. José González, es decir Invader 1, invitó a Brody a conversar de negocios. Fueron a las duchas para hablar en privado. Sin embargo, a los pocos minutos de la conversación fue escalando de tono y luego se escuchó un grito como un gemido. Tony Atlas fue el primero que corrió a la ducha a ver qué estaba pasando. Vio a Brody sosteniendo su estómago y al Invader con un cuchillo ensangrentado en la mano. Tony inmediatamente asistió a Brody. Supuestamente él fue el único de los que estaban en el camerino que trató de ayudarlo. Brody estuvo casi 45 minutos agonizando en el suelo debido a que la ambulancia no podía llegar al estadio debido al tráfico y a la multitud en las afueras del estadio. No le permitían el acceso. Además, en esos momentos nadie sabía lo que había ocurrido dentro de ese camerino. Invader salió del camerino y se fue. Según Tony Atlas, los demás luchadores que estaban dentro del camerino, incluyendo los estadounidenses, continuaron vistiéndose y preparándose para sus peleas, como si nada hubiera pasado. Cuando los paramédicos finalmente llegaron, Tony Atlas fue el único que acompañó a Brody en la ambulancia. Él fue llevado al centro médico de Río Piedras. Pero desafortunadamente falleció la madrugada del 17 de julio a la edad de 42 años, debido a una hemorragia interna y la gran pérdida de sangre. Las heridas habían perforado sus intestinos e hígado. Doge Mantell, el otro luchador estadounidense, luego dijo en una entrevista que ese día tenía un presentimiento que algo no estaba bien. Sentía mucha tensión dentro del camerino y sentía el ambiente pesado. Cuando ocurrió el asesinato, él había salido del camerino por unos minutos. Cuando entró fue que se dio cuenta de la conmoción y todo lo que le había pasado a Brody. La policía acudió al estadio a investigar y cuando preguntaron qué había ocurrido, todos los que se encontraban en el camerino dijeron que no habían visto nada, excepto Tony Atlas. Él dijo que notó que cuando el invader le dijo a Brody que tenía que hablar algo con él en privado y que fueran hacia las duchas, el invader tenía una toalla envuelta en su mano. Es muy probable que tenía el cuchillo debajo de la toalla y lo señaló como el atacante, como el asesino de Brody. La esposa e hijo de Brody, que para ese entonces tenía siete años, viajaron a Puerto Rico inmediatamente. Unos días después, su cuerpo fue cremado. José Huertas González, es decir, el invader, fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Sin embargo, él alegó que actuó en defensa propia. Sus abogados lograron que el cargo fuera reducido a homicidio involuntario y fue puesto en libertad condicional hasta el juicio. Las circunstancias de la muerte de Brody tiene varias versiones dependiendo de quien la cuente. Les voy a compartir algunas de ellas, pero recuerden que son solo teorías porque hasta el día de hoy se desconoce por qué fue asesinado. La primera es que supuestamente existía cierta rivalidad entre Brody y el invader desde finales de los años 70 cuando ambos luchaban en Estados Unidos, porque supuestamente en una ocasión lucharon entre sí. Brody le dio una paliza a invader y lo hizo lucir muy mal en el ring. Un luchador luego dijo que escuchó al invader decir, y cito textualmente, un día voy a matar a ese hombre, refiriéndose a Brody. Algunas personas alegan que Brody se burlaba de él en frente de otros luchadores y abusaba verbalmente una situación que invader resentía. Otra posible causa de esta rivalidad es que ambos querían crecer y ser reconocidos mundialmente, pero Brody era más popular. Otro motivo, y esto es de acuerdo a varios excompañeros de Brody, ellos dijeron que presuntamente la WWC le debía dinero. Alrededor de 40 mil dólares. La compañía tenía serios problemas de dinero y la intención del luchador era cobrar ese dinero antes de entrar al ring esa noche, pero eso nunca ha sido corroborado. Unos meses antes del incidente, es decir, del asesinato, invader había perdido a su hija de dos años. La niña se ahogó en una piscina. Algunos de sus colegas notaron que estaba muy deprimido y fuera de control emocionalmente, y estaba actuando muy extraño. Las diferencias entre Brody e Invader continuaron a lo largo de los años. Invader sentía que Brody le faltaba respeto y al llegar a su territorio, es decir, a Puerto Rico, no se lo iba a permitir. Y esas son algunas de las alegaciones o especulaciones que rodean este caso. Obviamente hay muchas más, pero esas fueron las que más me llamaron la atención. Antes de comenzar el juicio en contra de Invader, los luchadores estadounidenses fueron citados para comparecer como testigos. Sin embargo, la primera vista preliminar fue cancelada y reprogramada para otra fecha. Durante el juicio, el Invader alegó defensa propia y testificó en su propia defensa. Al jurado le tomó solo tres horas llegar a un veredicto y encontró a José Huertas, es decir, el Invader, no culpable. Él fue absuelto de todos los cargos en su contra en el 1989. Ese veredicto causó mucha indignación en la comunidad de la lucha libre profesional, particularmente entre los estadounidenses, porque según ellos recibieron las citaciones para comparecer al juicio días después de la vista. Después que acabó el juicio, fue que recibieron la citación para ir a dar su declaración. El luchador Tony Atlas dijo un documental sobre el asesinato, la muerte de Brody, que a él nunca lo citaron como testigo. Dijo que él fue el único testigo que acusó a José Huertas ante las autoridades para que lo arrestaran. En el mismo documental aseguró que supuestamente Brody estaba a punto de adquirir parte del Consejo Nacional de Lucha Libre y le confesó instinto textualmente, vas a ver muchos cambios, dando a entender que eventualmente el Invader podría ser despedido. Doge Mantell, el otro luchador estadounidense, afirmó que recibió su citación para comparecer después que finalizó el juicio. Él acusó públicamente al Departamento de Justicia de Puerto Rico porque, según él, no tomaron su declaración en serio. Y como dije anteriormente, nunca le notificaron a tiempo que debía testificar en el caso. Otro dato importante y sumamente extraño sobre este caso es que el arma homicida nunca fue encontrada. Desapareció como por arte de magia. Se cree que hubo encubrimiento por parte de algunos luchadores y del Consejo Mundial de Lucha Libre de Puerto Rico. Se alega que algunos luchadores tenían miedo de perder su trabajo y testificaron a favor de Invader y la teoría de la defensa propia. Han pasado más de tres décadas desde el asesinato de Brody y todavía sigue siendo un gran misterio. Hay más preguntas que respuestas. ¿Qué provocó el asesinato? ¿Qué ocurrió con el cuchillo? Porque las citaciones a los luchadores y testigos estadounidenses no fueron enviadas a tiempo. Algunos ni siquiera las recibieron. Debido al escándalo de la muerte de Brody, el Consejo Nacional de Lucha Libre estuvo a punto de desaparecer por la publicidad negativa y la pérdida de luchadores de Estados Unidos, que después de la muerte de Brody no quisieron viajar a Puerto Rico a luchar. Esa es toda la información que tengo para compartir con ustedes el día de hoy. Desconocía de este caso. Bueno, no soy fan de la lucha libre. Nunca he seguido la lucha libre, así que desconocía de este caso completamente. Déjenme saber su opinión al respecto aquí debajo en los comentarios. Antes de despedirme, quiero invitarte nuevamente a que te suscribas al canal. Comparto casos todos los domingos a las 6 de la tarde hora este de Estados Unidos. Y si te gusta este tipo de contenido, regálame dedito arriba, comenta, comparte toda esa interacción. Le dejas saber a YouTube que te gusta el contenido de mi canal y me ayuda a seguir creciendo. Muchas gracias por verme. Nos vemos el próximo domingo. Bye bye.